hola qué tal mi gente bienvenidos a dash en echo show si tú no me conoces hoy me vas a conocer mi gente mi gente voy a hacer una vídeo reacción de estos chicos por primera vez no conozco mucho su música pero me dicen que están rompiendo muchísimo así que mi gente vamos a ver qué tal cantan estos chicos y me dicen que bailan geniales mi gente te invito a que te suscribas a mi canal activa la campanita de notificaciones le dé un buen me gusta y deja un comentario que es muy importante pero por favor suscríbete que voy a estar haciendo muchísimas vídeos reacciones de estos chicos y de música kpop así que ya tú chaves vamos allá duro 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 durísimo 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 duro durísimo durísimo señores el único problema mío mira si ellos no tuvieran el pelo pintado diferentes colores yo no sabría decirle quién es quién porque siempre para mí se parecen muchísimo todos me imagino que eso es porque como no veo tanto vídeo de ellos lo ve igualito señores es increíble el outfit de estos chicos como se ven a los coreanos creo que son coreanos le ponen un outfit pero que nada más ellos lo hacen y un espectáculo durísimo que hacen muy bueno son todos los grupos como ellos así que he visto que bailan muchísimo o sea son unos michael son unos justin timbrel y son unos unos duros y creíble me encanta el coro demasiado duro son me encanta el coro me encanta la me encanta la me encanta la ¡No, no, no! ¡No, no, no! Así que si tú quieres que yo siga continuando haciendo videos y reacciones de ellos, déjamelo en los comentarios, así que ya tú, Chave. Otra cosa, este video va a tener que cortarse, voy a tener que hacer cortes por el tema del copyright, por eso voy a tener que hacer varios cortes en este video, pero espero que me comprendan. Ya tú, Chave, esto es Dash & Echo Show.